...que está doctorada por la Universidad Carlos III y que dentro de su ámbito de investigación y docencia se encuentra especialmente la ecometría y dentro de ellos la microecometría. Bueno, Rocío es una profesional de la ecometría, como buena investigadora y tengo sobre todo la oportunidad de primera mano de ser consciente de lo buena investigadora y de una docente que es dentro de esta área de la microecometría y ha publicado en periódicos, en revistas de más alto prestigio dentro del ámbito de la evaluación de políticas públicas y dentro de aspectos económicos, del análisis económico. Ha publicado en el Applied Economics, por ejemplo, en el Applied Economics, que es una revista muy importante dentro del ámbito de economía laboral y sobre todo también es referir, es evaluadora a las revistas también de mucho prestigio, mucho impacto y ha sido investigadora en el Applied Economics en el departamento de econometría de la University y también es miembro de un proyecto internacional de investigación que se llama INPEP. Y bueno, trata sobre prácticas de INPEP. Y sin más, pues te doy la palabra a Rocío que nos va a comentar un poco una evaluación empírica del impacto de los contratos públicos de investigación en la productividad científica que está basado en un artículo que han publicado recientemente ella y unos autores en una revista muy importante de España que es la revista de Maunía que es la revista de Maunía Buenos días a todos, gracias por sus palabras Marta para mí es un placer estar aquí porque, bueno, es como yo estoy trabajando en la Universidad de Autónoma de Madrid pero estudié, soy de Valladolid estudié la carrera de aquella licenciatura, ahora ya sé que se han agrado pero aquella escuela de licenciatura en economía que estudié Valladolid y después de aquello, como decía Marta, profesor para la transición de hacer el doctorado pero bueno, volver a Valladolid, porque está en el campo de Segoia que no existía cuando yo estudié en Valladolid porque volveré a casa, así que es un placer para mí estar aquí y muchas gracias a los organizadores de las jornadas que ya ven que tiene éxito y que se han trabajado en muchas ediciones y que siga así, gracias a Marta por sus amables y sus malas palabras y bueno, como decía os voy a preguntar esta mañana es un trabajo que hemos publicado otro relacionado con esto porque ahora está en proceso estamos en el proceso entonces es un trabajo conjunto con César López Borrego y Antonio Número Medina de la Cámara III y es un trabajo que tiene bueno, pues se centra como decía Marta en una evaluación empírica de una política pública entonces la política concreta y ahora vamos a detallar más pero simplemente os adelanto que la política concreta es el programa Raúl y Cajal ¿habéis oído hablar de la seca Raúl y Cajal? ¿Habéis oído hablar de estas lejas? ¿Habéis oído que hace poco salió en el periódico en la prensa un chico que le dio el premio a mejor físico europeo en una institución europea pero el mismo día recibió la notificación de que no le había encontrado a la Cámara de Cajal ¿No os suena a esta historia? Son los artististas de la Cámara de Cajal de los que voy a hablar aquí hoy en culpa de la evaluación de ese programa de por qué surge ese programa en qué situación institucional surge ese programa cómo se articula qué beneficios da la gente beneficiaria a ese programa y cómo después unos años después ponemos cómo se traducen en la productividad científica de los investigadores entonces lo que os voy a contar tiene que ver con la gente que decide después de su formación de grado en nuestro caso seguir adelante uno de nosotros tiene intención de seguir después con el curso de máster con un programa de máster sí yo hago una si sí y doctorado ¿Aguien tiene la intención de doctorarse? Sí ¿Sí? ¿Lo han dado la mano? ¿Lo han utilizado? ¿Qué has pensado con una posibilidad para el curso de futuro seguirá el doctorado? ¿Alguna manoquina se levanta por ahí? Entonces ¿Qué va a ser con los dos perspectivas que tienen en España los doctores o que así se ha trabajado en una actividad a la humanidad? Bueno, la primera la presentación va a ser siguiente lo digo voy a motivar primero el programa Ramón y Cajal que estamos hablando y un poco motivar el programa Ramón y Cajal supone motivar la situación institucional que tenemos en España contra la política científica vamos a ver en qué situaciones desarrollo este programa porque era importante desarrollar un programa como este como Ramón y Cajal cuál es el objetivo de este programa entonces vamos a ir con los datos os voy a hablar de los principales bases de datos que vamos a utilizar para nuestros objetivos vamos a escribir esos datos y vamos a ir adelante ya que el objetivo de este trabajo es determinar el éxito del programa en cuanto a la mejora de la productividad científica de los mercados ahora nos entraramos en más detalle digamos que desde el punto de vista de la literatura econométrica este trabajo se incorpora en lo que se llama Trifio de la Lois en evaluación de políticas sé que muchos en este auditorio sois de ADE pero algunos habéis pasado de cursos de economía otros no hoy hay gente también de otros grados como derecho publicidad entonces aunque hay una parte econométrica voy a centrar no voy a entrar para nada en temas técnicos simplemente en las intuiciones de lo que hay detrás y para que veáis un poco también el tipo de cosas que se pueden hacer con la economía porque a veces vais a los cursos de economía con su experiencia y en la autónoma la gente va un poco Dios mío esto es muy difícil entonces os hablaré de forma muy intuitiva del ámbito que vamos a utilizar y terminaré con los resultados de la estimación que es el resultado de la evaluación de esta política de la economía que tenemos que hablar de la situación política en España sobre las políticas públicas destinadas a la investigación entonces desde los años 50 San Menezes es un investigador que ha trabajado mucho en política científica en España bueno pues desde los años 50 básicamente las políticas públicas en los países de la OCDE no solo en España sino también en toda la OCDE estaban enfocadas sobre todo a la financiación de proyectos que menos enfocadas a preocuparse un poco de la financiación de recursos humanos entonces la investigación y desarrollo en España en un contexto internacional digamos que tiene dos problemas o al menos dos problemas importantes que es por un lado la falta de o el escaso gasto en IMAZE en el funcionaje del PIB y por otro lado pues la la escasez y la precariedad de los de los del personal que se dedica a la investigación y bueno los investigadores en general entonces para ilustrar esta situación estos son los gráficos que reflejan un poco en qué situación está en España son gráficos que hacen referencia al año 2001 y hablo y bueno estamos en 2013 pero hablo de 2001 porque fue el año que se lleva a cabo sin plantear el programa de los rejales entonces para que veáis un poco en qué situación estamos no sé si veis muy bien los números pero no os lo cuento el gráfico de la izquierda ha referencia al porcentaje del más de limoceso del PIB con datos como digo de 2001 entonces no sé si veis bien España España se sitúa en torno a un 0,91% próximamente del PIB y bueno cerca de quién estamos como decía José Luis antes hablando de otro respecto con nuestros queridos PIBs estamos en valores parecidos a los que tiene Portugal Italia Grecia Irlanda también está por ahí con valores bastante bajos de gasto en I+.D sobre todo con el porcentaje del PIB y desde luego estamos lejos de lo que pasa en la Unión Europea donde el gasto se sitúa en torno casi al 2% es decir el doble de España y aquí también estamos por debajo de lo que pasa en la OCD donde en esos años el gasto en I+.D con el porcentaje del PIB estaba en torno al 2 y pico por ciento más o menos y en el gráfico de la derecha lo que podéis ver es el porcentaje de personal en I+.D investigadores sobre el total de la fuerza laboral también en 2001 y bueno pues como veis España que está ahí como en la mitad de lo lógico más o menos tiene un porcentaje de personal en I+.D y de investigadores que está en torno al 0,70% que últimamente de nuevo con valores similares a los PIB Portugal Italia Grecia Irlanda también está con valores de 100 bajos y desde luego nada que ahora con los países nórdicos nada que ver en este indicador y en el otro si uno se fija en el gráfico de la izquierda en el gasto en I+.D sobre PIB y todos los países nórdicos donde se sitúan en Sudesia en Estados Unidos y todos los países están en los países de un 4% y el gráfico de la derecha pues igual porcentaje de investigadores o de gente trabajando en I+.D en los países nórdicos pues desde luego nos tienen unos valores que ya nos gustaría a nosotros y desde luego estamos muy por debajo todavía de la Unión Europea y también de los casos de la OCDE así que bueno digamos nuestra política científica digamos que tiene que tiene que ser un poco de prioridad porque como digo los indicadores nos sitúan muy por debajo de otros países nacionales entonces vamos a hablar un poco del marco institucional en que surge el programa La Unica Jalda para ver que es que para montarse un poco allá como para los años finales de los 70 principios de los 80 donde pues el hecho de contar con más doctores se establece como una prioridad en la política en la política o en pública de aquellos años y eso dio lugar a la creación de una serie de becas pues antes cuando han presentado a José Rubí se han dicho que él disfrutó de una beca FPU eso es una beca de formación de profesorado universitario yo en mi época cuando estaba haciendo el doctorado disfruté de una beca FPI de formación de profesional investigador y esto es una beca de cuatro años que bueno si uno decidía acceder a estudios de doctorado pues cumplía ciertos criterios pues que nuestro gobierno le daba una beca que duraba como digo cuatro años que pagaba un salario y esto le permitía pues ampliar tu formación a través de estudios de doctorado entonces estas becas fueron creciendo a lo largo del tiempo desde la mitad de los 80 más o menos la verdad que tuvieron bastante éxito y eso dio lugar a que a principios de los años bueno durante los años 90 principios de los años 2000 digamos que hubiera una más importante de doctores o de estudiantes de doctorado en España allá por los años principios de los 2000 había más de 60.000 estudiantes de doctorado en España algunos de ellos obviamente terminaban otros no pero bueno iban saliendo como aproximadamente 6.000 nuevos doctores cada año entonces por un lado tenemos esta digamos visión de los legisladores de la época que bueno pues llevaron a cabo esta política de las décadas de cuatro años que permitían la formación de nuevos doctores ver por un lado qué pasó bueno pues que para estos doctores no han terminado el doctorado qué hacen qué hacemos con ellos lo que pasaba es que había una que en el año 2000 había más de 60.000 estudiantes de doctorado salían como 6.000 cada año y esto era el triple de lo que pasamos en los años 80 luego fijaos que en los años 80 finales de los 80 más o menos hasta los 2000 es decir en una década o algo más de una década triplicamos el número de estudiantes de doctorado y los doctores que salen cada año lo cual está bien porque supone una ampliación del conocimiento científico bueno pues una mejor cualificación del personal pero teníamos un problema que es que había una falta de diseño de carreras académicas para los doctores entonces básicamente cuando terminábamos el doctorado pues la posibilidad era embarcarnos en el sistema de ciencia en España mediante contratos temporales mediante contratos bastante precarios puesto que había habido esta articulación de poner las medidas para conseguir más o menos doctores pero no había habido por otro lado un intento de que hacer con estos doctores vamos a darles para darle una posibilidad de una carrera académica razonable y ahora mismo digamos con buenas condiciones así que estos eran los problemas que tenía el sistema de bueno algunos de los problemas que tenía la política o el sistema científico en España en estos años 80 90 hasta los 2000 que nos encontramos como digo con este stop importante de doctores a los que hay que dar salida de alguna manera y claro muchos de ellos ¿qué pasa con muchos de ellos? si terminan el doctorado en España y no tienen posibilidades de acceder a puestos permanentes a la universidad o hay escase de recursos etcétera pues muchos de ellos optan por irse fuera pero estamos viendo ahora también con la crisis no ya en el doctorado sino incluso en los graduados no sé si quizás algunos de vosotros cuando terminéis el grado pues tenéis pensado pues quizás iros fuera pues eso está muy bien para la gente que se va afuera porque se va gente de otros hablando de otros de los doctores también se va afuera pues probablemente ir a un sitio digamos de excelencia de reconocido prestigio y desde el punto de vista profesional para las personas desde el punto de vista personal pues seguramente será un dispositivo pero para el país digamos llevar a cabo una inversión en un proceso que es muy costosa para formar doctores pues digamos que una algo que querríamos en la que eso revierta de nuevo en el país entonces bueno pues hay que ver cómo damos una posibilidad de futuro a estos doctores que se han formado durante estos años entonces en esta perspectiva en esta situación institucional surgen en 2000 en el año 2000 se plantea el plan nacional de Ibas de Masí para tres años 2000-2003 y se plantea con dos objetivos específicos por un lado incrementar el gasto de Ibas de que como digo pues tenemos estamos muy por debajo de nuestros vecinos europeos en media y también se ha creado la intención de crear 2000 nuevos contratos para doctores para doctores en centros públicos de investigación en España centros públicos de investigación en universidades entonces en estos tres años se diseña la política para crear 2000 nuevos contratos para ofrecer a los doctores entonces bueno pues como decía José Luis también en la Unión Bancaria primero se establece una serie de ideas y luego él está hablando de la Unión Fiscal pues bueno si estamos pensando cómo hacerlo cómo hacerlo pues esto igual este programa digamos que estar en las ideas sobre los objetivos que se quieran perseguir había una serie de ideas sobre cómo llevarlos a cabo hasta que en 2001 nos surge el programa Ramón y Cajal y que llevamos a forma a estas ideas ¿no? el programa de la Unión Fiscal bueno entonces el programa de la Unión Fiscal bueno no lo he dicho se llama así por en honor al primer novel Santiago Ramón y Cajal que escribió el novel de la Edicina en el año 1906 conjunto con otro investigador bueno pues el programa de la Unión Fiscal supone una una reforma en la política científica ya que estamos hablando de tipos de reformas pues esto es una reforma importante en la política científica del país se establece como digo en 2001 y ofrecía contratos a los investigadores es decir gente que había terminado el doctorado le ofrecía una posibilidad de entrada al sistema los objetivos eran mejorar las condiciones de trabajo y las perspectivas de carrera académica de los nuevos sectores en principio en principio la idea de Ramón y Cajal fue atraer investigadores de alto nivel españoles que estuvieron trabajando fuera como os decía en aquellos años a finales de los años 90 pues digamos que faltaban había una escasez de puestos para ofrecer a los doctores y muchos iban fuera entonces el programa Ramón y Cajal surto en principio con la idea de atraer a los doctores que se habían ido fuera eran investigadores de alto nivel entonces bueno pues había que darles un incentivo para volver a España y este fue uno de los objetivos del programa por otra parte otro objetivo era proporcionar los incentivos a los centros públicos de investigación a las universidades para establecer sus prioridades en los recursos humanos y el incentivo consistía para los centros de investigación a las universidades el incentivo consistía en que iban a haberse ayudados en la financiación de sus contratos porque si un centro público de investigación en una universidad tenía un becario a Ramón y Cajal bueno becario es un becario a Ramón y Cajal pero al final son contratos entonces si tenía un contrato a Ramón y Cajal lo que hacía era que durante 5 años iba a estar copagando con el Estado el salario de esta persona entonces en un esquema de creciente al principio prácticamente todo el salario lo pagaba el Estado y al largo de los 5 años que duraba el contrato pues el porcentaje del salario que pagaba la universidad era un poquito mayor pero digamos que había una cofinanciación y por tanto para la universidad era barato y ventajoso tener un contratado a Ramón y Cajal porque era una persona de alto nivel de una persona de excelencia y que además salía barato otro objetivo del programa era romper con el favoritismo en la academia en la academia española esto está la endogamia el problema de endogamia en la universidad española en la academia ha dado lugar o ha sido objeto de debate en los medios de comunicación incluso en revistas de excelencia como el NETO NETO en el año 2001 pues no solamente en el año 2001 hay varios artículos que hablan de la endogamia en el sistema español la endogamia que supone que cuando se termina de este lado pues quizás la universidad cuando va a contratar a alguien pues en lugar de contratar al mejor contrata al de dentro de la universidad esto es algo de lo que supongo que habéis oído hablar bueno pues esta endogamia que ha sido criticada como digo en la prensa y en revistas especializadas pues era uno de los objetivos del romper con este endogamia era otro de los objetivos del programa porque lo que hacía era seleccionar dentro de los investigadores seleccionar a los mejores en función de méritos objetivos bueno pues entre 2000 y 2003 el programa empezó en 2001 como digo y sigue dirigiendo en la actualidad entre 2001 y 2003 2000 investigadores consiguieron contratos aproximadamente y en media como 3000 las 3000 solicitudes cada año muchas más solicitudes que contratos en el año 2001 que fue la primera la primera convocatoria del programa pues se ofrecieron 800 contratos y se presentaron unas casi 3000 personas solicitaron casi 3000 personas y se puso un coste para inversión para el Estado de 35 millones de euros para que llegamos a tener una idea de la magnitud del programa luego a lo largo de los años en 2002 esto fue la primera convocatoria en 2002 se ofrecieron 500 contratos en 2003 700 y a partir de 2003 en un nuevo de contratos que se ha ido ofreciendo ha ido disminuyendo nos hicimos de 2004 a 2010 en torno a 300 250 contratos más o menos aproximadamente y en este último año donde el paso convocatoria ha salido en 2012 donde el paso convocatoria ha salido con retraso pues no hemos llegado ni a 200 contratos con lo cual el número de contratos se va reduciendo hay dos cosas aquí que pueden explicar este hecho por un lado la crisis la crisis ha supuesto recortes en todos los campos y también en la investigación y por otro lado se decía que a partir de 2003 hay menos contratos y esto es porque nos contaré después en 2004 se nivelen mucho las condiciones de acceso pero esto os lo he leído después bueno pues ¿cómo se articula este programa para el Carcadal? digamos que la selección de los candidatos se hace de forma transparente y centralizada a través de una agencia que es la ANEP que es la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva evalúa a los candidatos hay un proceso de evaluación anónima que se basa en que evalúa a los candidatos incluyendo suscritos de sus méritos científicos entonces en la ANEP hay 24 áreas de investigación estamos con la economía luego matemáticas ingeniería hay 24 áreas que cubren todo el campo científico áreas experimentales áreas no experimentales entonces lo que se lo que se hizo en esta agencia de evaluación fue contratar comités de expertos tanto nacionales como internacionales que lo que hacían era evaluar el currículum de los candidatos era una revisión por pares una revisión por pares entonces la evaluación se basaba en criterios objetivos es decir ¿cómo nos evalúan a los investigadores? bueno los investigadores que estamos trabajando en universidades pues tenemos una parte de docencia y tenemos una parte de investigación entonces la evaluación de la investigación básicamente se hace en cuanto a publicaciones científicas entonces ¿en qué revistas se ha publicado? si son revistas de prestigio internacional ¿qué impacto tiene? ya hablaremos después del impacto básicamente la evaluación se basa en criterios como digo objetivos esto hay un consenso en que la evaluación o la actividad de la agencia de evaluación fue transparente y basada en criterios razonables y bueno digamos lo que como digo lo que vamos a articular esto es de la siguiente manera el investigador solicita a la doctora de Cajal entonces los comités de evaluar y entonces hay comités para cada área hay 24 comités para las distintas áreas y lo que hacen es hacer un ranking de los candidatos desde el mejor hasta el peor entonces estos candidatos pues lo que hacen es digamos asignarse a los diferentes centros entonces hubo un cambio en el diseño de la política que tuvo lugar en el suelo 3 y afectó las condiciones de elegibilidad a ver en 2001 y 2002 pues digamos que el diseño de la política se mantuvo la gente solicitaba su su contrato y tenía una posición asignada por los comités de evaluación entonces ¿cuál es la característica fundamental de estas primeras olas? se llama el endorsement la preacertación cuando un investigador quería acceder a un contrato con la única lo que tenía que buscar previamente era la preacertación de un centro es decir yo termino mi doctorado quiero acceder a un contrato de investigación y lo que tengo que hacer es ir a una universidad y decir me gustaría trabajar aquí si me dan un contrato ¿me apoyas? entonces bueno pues el departamento decide apoyar a un nuevo candidato es lo que se llama la carta de preacertación que todo el mundo tiene que llevar obligatoriamente en 2001 y 2002 claro os diréis bueno es que claro esto de que tenemos esa carta de preacertación de un centro es un poco complicado porque quizás si hay alguien que está trabajando un doctor que está trabajando fuera y quiere entrar a España pues quizás no tiene contactos un vínculo importante con una universidad en España pues quizás lo va a tener más difícil para conseguir esa carta de preacertación que alguien que ya está en el sistema de hecho Ana Virulés que por entonces era ministra de la ciencia y tecnología decía que en el momento que esto de la preacertación podía un poco poner en peligro el espíritu del sistema del programa de la Unicajal porque el espíritu del programa era contratar a los mejores me digo si están dentro de la universidad o fuera entonces esta carta de preacertación digamos que tenía algunos problemas en ese sentido y también recibió atención por parte de Nature también se publicó algo sobre esto bueno pues esa carta de preacertación digamos que estaba pensada para en esa primera ola en el año 2001 la primera ola de la Unicajal había como digo muchos actores sin sitio sin espacio de una universidad incluso dentro de España había que dar la salida entonces aunque al principio la idea del espíritu inicial del programa de la Unicajal era atraer los doctores de fuera en esa primera ola el 60% de los que hemos llegado en un contrato era gente que ya estaba dentro de la universidad en España pero con contratos con becas o con contratos un poco precarios entonces el 60% fue para ese tipo para esos doctores el 40% para gente española trabajando en España pero fuera del sistema o bien para gente de fuera pero ya digo la primera ola el porcentaje más importante es elevar a los que ya estaban en el sistema entonces una vez que ese stock de insiders de investigadores que están dentro del sistema se va colocando digamos que la receptación ya no tiene tanto sentido entonces en 2003 la receptación se hace opcional así que en 2003 yo he terminado un doctorado y quiero acceder a un centro de investigación como Ramón y Cajal como un contrato a Ramón y Cajal y ya puedo decidir o no pedir al centro concreto la carta de la receptación esa es opcional evidentemente la mayoría de los que pidieron la beca en ese año en 2003 lo hicieron con preceptación entonces en este sentido tenemos lo que contaba antes de Marta el artículo publicado en este punto tenemos un artículo con los mismos autores publicado en el que vemos un poco la incidencia que tuvo este tema de la preceptación para la calidad de los investigadores para la probabilidad de conseguir contrato entonces lo que veíamos es que fijaos en 2001 y 2003 la preceptación es obligatoria para todo el mundo no perdón 2001 y 2002 la preceptación es obligatoria para todo el mundo en 2003 se elimina no en 2003 es acepcional perdón en 2003 es acepcional y en 2004 se elimina por completo a partir de 2004 la carta de aceptación desapareció por completo entonces nosotros en economía nos gustaría como hacen los químicos en el laboratorio los físicos lo que nos gustaría era contar con experimentos y tratar de aplicar un determinado tratamiento de forma aleatoria a algunas personas y a otras y ver como hacen los médicos también vamos a ver cómo funciona el tratamiento así que selecciono un grupo de tratamiento al que le doy cierto medicamento un grupo de control al que le doy un placebo y veo un poco cuál es el efecto del tratamiento a ver si realmente el medicamento tiene efecto bueno esto se puede hacer en laboratorios o en operaciones experimentales pero en economía habitualmente no es posible y además tiene problemas éticos pero el hecho de que en 2004 crees la presentación por accionar lo colocó en una situación casi de un experimento natural porque fijaos que en 2003 había gente que solicitaba la beca imaginad que alguien en 2002 solicita la beca y no se la da vuelve a solicitar en 2003 en 2002 fue con la carta de preceptación en 2003 podía ir con carta de preceptación o sin ella porque se accionara a partir de 2004 nadie la llevó entonces en 2003 hubo gente que solicitó sin la preceptación y que había solicitado en 2002 con la preceptación con lo cual tenemos ahí una especie de experimento natural donde podemos evaluar el efecto de la preceptación entonces lo que veíamos en este artículo que tenemos publicado con los mismos autores lo que veíamos es que la preceptación a igualdad de méritos aumentaba en 10 puntos porcentuales la probabilidad de conseguir un contrato una vez que se elimina la preceptación a igualdad de méritos no hay diferencias entre los que vinían con preceptación antes y los que ya no la tienen con lo cual obviamente como se decía en aquella época en aquellos años la preceptación podía poner en peligro el sistema porque estaba cogiendo gente no digo independientemente de sus méritos pero bueno digamos que no necesariamente seleccionaba los mejores así que en 2004 este requisito se elimina y esto digamos que favorece las posibilidades de acceder al sistema para todo tipo de investigadores de mucho nivel y quizás con el requisito de preceptación la hubieran tenido más complicada otro hecho que ocurre en 2004 y que también tiene que ver con la reducción en número de contratos fue que además de este tema de la preceptación se endurecen las condiciones de acceso antes de 2004 para acceder a una becaramónica no había límite de tiempo en cuanto al doctorado es decir podía pedir una becaramónica a alguien que hubiera hecho el doctorado 20 años antes y el único requisito digamos era que tenías que haber pasado 18 meses después de tu licenciatura en un centro distinto al que has hecho la licenciatura con lo cual hacer el doctorado fuera ya que va a estar hacer el doctorado en un sitio distinto al de tu licenciatura ya que va a estar eso está hasta 2003 y en 2004 se endurecen los criterios como digo entonces se establece un límite de 10 años nadie puede pedir una becaramónica si hace más de 10 años que termina el doctorado y por otro lado el requisito este de la estancia fuera pasa de ser de 18 meses una estancia post doctorado después del grado o de la licenciatura pasa a ser una estancia de 24 meses postdoctoral es decir ahora se requiere una estancia de 24 de al menos 24 meses en un centro distinto al que has hecho tu doctorado por lo cual esto es un requisito mucho más duro así que las condiciones de acceso se restringen mucho esto supone que hay menos solicitantes potenciales que puede pedir la beca menos contratos también y bueno esos son los criterios que funcionan al día de hoy característicos de los contratos es un contrato armónica JAL en un contrato de 5 años de duración y que el salario que ofrecía a los contratados era similar a un profesor titular recién conseguido a la plaza digamos sin complementos de sexenios de investigación y etc una ventaja importante es que el contrato armónica JAL no estaba mal aquí los que están haciendo doctorado ahora dicen está bien esto un contrato armónica JAL efectivamente era bastante atractivo te ponían en el nivel salarial como es mucho de un profesor titular que lo siente digamos y tenías que dar más clases con lo cual tenías que tener muchísimo tiempo para investigación y para conseguir méritos en investigación y se hacieron evaluaciones después de dos cada dos a los dos años y a los cuatro años y esto daba nuestra posibilidad de acceder a una posición permanente esto son cuatro de cinco años pero si tu evaluación era buena te ponían buenas en una buena situación si después de la evaluación la pasabas bien porque tenías buenos méritos de investigación pues te ponían en una situación buena para crear un encuentro permanente que es una cosa muy difícil en la universidad española y más en los tiempos que ocurren bueno pues el contrato tuvo el programa armónica JAL tuvo mucho éxito a partir de la segunda oleada digamos que a nivel internacional gozó de cierto prestigio y entonces pues había gente investigadores de excelencia afuera que querían venir a España entonces lo que hacemos en este trabajo una vez que os he contado un poco el marco institucional la motivación del programa la necesidad de crear un programa de este tipo lo que hacemos en este trabajo es ver la efectividad del programa para la productividad científica de los investigadores unos años después de la solicitud entonces lo que vamos a hacer va a ser básicamente comparar gente o digamos solicitantes que tuvieron la beca con solicitantes que no tuvieron la beca y lo vamos a hacer mediante dos técnicas que es una técnica paramétrica regresión lineal una técnica no paramétrica de matching después veis que no voy a entrar en temas técnicos y daré simplemente la interacción de la literatura de cada una de estas técnicas vamos a utilizar datos de 2002 y 2003 porque la primera ola como digo fue una ola un poco la de 2001 fue un poco rara un poco distinta a las otras hubo un montón de gente de insiders que les permitió entrar en el sistema pero digamos que las técnicas fueron un poco distintas de lo que vamos a hacer después así que nos vamos a centrar en 2002 y 2003 y por qué hasta 2003 bueno porque vamos a utilizar vamos a ver la productividad científica de los solicitantes cuatro años después de la beca que da datos hasta 2007 por lo cual vamos a ir hasta 2003 pero sobre todo porque en 2003 cambian como decía antes a partir de 2004 se dilucen mucho las condiciones de acceso a la beca y por tanto queremos centrarnos en investigadores que sean comparables nos vamos a centrar en los solicitantes de 2002 y 2003 los datos provienen de la dirección general de investigación del ministerio de ciencia e innovación ministerio de ciencia e innovación que en 2004 con las elecciones de marzo de 2004 desaparece sus competencias pasan por un lado al ministerio de educación y ciencia y por otro al ministerio de industria comercio y turismo entonces en concreto la beca Ramón y Cajal eran competencia del ministerio de educación y ciencia en 2011 con las elecciones últimas de noviembre de 2011 cambian de nuevo las competencias entonces Ramón y Cajal ahora pasa a ser responsabilidad del ministerio de economía y competitividad así que bueno como veis pues el programa Ramón y Cajal se ha ido moviendo de ministerio en ministerio y ahora como digo lo lleva el ministerio de economía y competitividad bueno lo que vamos a hacer va a ser utilizar datos de los solicitantes y estos datos incluyen el área de investigación detalles sobre su doctorado sobre donde hicieron el doctorado en que momento terminaron características personales como el sexo el lugar de residencia el lugar de origen la nacionalidad y el estado del contrato si normalmente consiguieron la beca o no consiguieron la beca pero en esta toda esta información aparece digamos en la solicitud pero lo que no aparece en la solicitud es el currículum de la gente y esto es una cosa fundamental para nuestros objetivos así que para acceder al currículum de los investigadores lo que hemos hecho ha sido ir a un software gratuito que se llama Publish or Peris es decir publica o perece es un software gratuito que incluye contribuciones que aparecen en Google Escolar todo el mundo aquí se ha metido alguna vez en Google Escolar en el Google Académico ¿sabéis lo que es? por lo menos ¿no? ¿no? pues es una cosa importante para que lo tengáis en cuenta Google Académico es la versión académica de Google entonces cuando tengáis que buscar artículos que los profesores os recomiendan buscar artículos libros etcétera Google Académico es una buena Google Académico e Inferno pues Google Académico digamos que aparecen todas las contribuciones de los investigadores tanto las que están listadas en el JCR como las que no ¿qué es esto del JCR? bueno el JCR quiere decir Journal of Citation Reports ¿y esto qué es? pues digamos que cuando como decía antes cuando los investigadores se nos evalúa nuestra actividad científica nuestra actividad investigadora pues el criterio estándar internacionalmente aceptado son las publicaciones ¿en qué tipo de revistas publicas? ¿qué impacto tiene en esas revistas a nivel internacional? bueno pues el estándar internacional de calidad de las revistas de las publicaciones científicas es el Journal of Citation Reports la JCR que digamos que hay dos versiones está el Science Citation Index el índice de citaciones en ciencias y el Social Science Citation Index el índice de citaciones en ciencias sociales los dos los lleva a cabo Thompson y aquí en la universidad pues entiendo que tenéis acceso a través de la Word of Knowledge entonces si buscáis en Internet Word of Knowledge aparecen ahí bases de datos si aparece entre ellas JCR buscáis un investigador concreto y ahí os aparece perdón una revista concreta y ahí os aparece Labor Economics por ejemplo decía Marta antes y si buscáis Labor Economics tenéis información de cuál es su índice de impacto ¿y qué es esto del índice de impacto? el factor de impacto es una medida que nos dice la calidad de esa revista el índice de impacto se mide por el número de citas que han recibido los artículos sabéis que los investigadores cuando hacemos nuestro trabajo citamos a otros investigadores el índice de impacto se define como todas las citas que han recibido todos los artículos publicados en cierto año en una revista entre el número de artículos con lo cual cuanto mayor sea el índice de impacto quiere decir que los artículos publicados en esa revista pues han sido han tenido más visibilidad internacional han sido usados por otros investigadores para sus trabajos con lo cual un mayor índice de impacto supone una mejor calidad de la revista entonces este es el aspecto de Pabris o Pabris publica o perece se llama publica o perece con toda la razón porque como saben aquí mis colegas para nosotros lo de las publicaciones es bueno nos vale evaluar todas las evaluaciones para darnos incentivos que son pocos pero bueno los pocos incentivos que nos dan para investigación y demás se basan en publicaciones y entonces pues publica o perece porque si no tienes publicaciones vas a tener muy difícil conseguir una plaza en publicaciones